Incluso ya tenemos ahí coordinación con todos los elementos de aquí de bomberos, en el cual vamos a estar participando diariamente. Vamos a hacer unos grupos para estar dando respaldo a lo que viene siendo la zona suburbana y ejidales, en caso de que tuviéramos incendios forestales. Primeramente vamos a estar resguardando la zona montañosa, que es lo que nos preocupa más por la vegetación que tiene y la sequía que hemos tenido. Y dar un buen respaldo a todas las zonas donde haya sembradíos, principalmente zonas donde hayan camping, que ahorita se viene la temporada de vacacionistas, van y acampan en esos lugares, que estén seguros. Vamos a coordinarlo en los tres turnos esto, vamos a trabajar con los ejidos para trabajar con trícticos y entregarlos en las entradas donde están esos lugares. Estamos esperando el soporte ahora sí económico más que otra cosa para poderlo lograr al 100% esta prevención. Y descartando también lo que viene siendo cualquier posibilidad de riesgo que tenga la gente cuando ande en esos lugares. También vamos a trabajar mucho en lo que viene siendo la zona costa, ya vamos a monitorear los cuatro sectores como la dividimos. Van a estar 12 elementos de salvavidas trabajando diariamente, ya empezó desde este fin de semana. Vamos a dividir a los elementos en puntos fijos y en cuatrimotos para que hagan los recorridos, más en los fines de semana. Van a estar trabajando de 10 de la mañana a 6 de la tarde para estar resguardando el bañista local, extranjero, regional, lo que nos esté visitando en Rosarito por el momento. Y le vamos a estar dando ahí un servicio a la ciudadanía de seguridad para que se sientan ahora sí en su lugar resguardados.